He iniciado un nuevo negocio y para eso tuve que invertir miles de dólares. ¿Los puedo deducir en el primer año o qué debo hacer? En este video te voy a explicar en qué consiste la amortización. La depreciación se aplica a los activos tangibles como máquinas, edificios, autos, camiones, mientras que la amortización se aplica a los activos intangibles como la inversión, los costos de iniciación, las patentes, las marcas. Ambos reflejan una disminución del valor con el tiempo. La amortización de costos de inicio y costos organizativos es un concepto de contabilidad fiscal que permite a las empresas deducir los costos a lo largo del tiempo, en lugar de deducirlos todos de una sola vez en el año en el que se incurre. Esto ayuda a distribuir la deducción de estos gastos proporcionando beneficios fiscales a lo largo de varios años. Te explicaré cómo funciona. Los costos de inicio. Los costos de inicio se refieren a los gastos incurridos al crear y establecer un nuevo negocio o adquirir un no nuevo, como la investigación de mercados, publicidad, honorarios legales, capacitación de empleados, etc. Según el Código Fiscal, las empresas pueden deducir hasta $5,000 de sus costos de inicio en el primer año de operación. Sin embargo, esta deducción se deduce dólar por dólar para los costos de inicio que superen los $50,000. Entonces, si sus costos de inicio son $55,000, no obtendrá ninguna deducción inmediata en el primer año. La amortización de los costos de inicio restantes. Si sus costos de inicio exceden el límite de la deducción de $5,000 o el umbral de los $55,000, los costos restantes se pueden amortizar a lo largo de un periodo de 180 meses, 15 años, a partir del mes en que se inicia su negocio para operar. Esto significa que pueden deducir la parte de los costos de inicio cada mes durante 15 años, lo cual puede proporcionar un beneficio fiscal constante en el tiempo. Los costos organizativos. Los costos están relacionados con la formación de la Corporación Sociedad LLC. Estos costos incluyen honorarios legales, tarifas de presentación y otros gastos asociados con la creación de la entidad legal. Al igual que los costos de inicio, las empresas pueden deducir hasta $5,000 de los costos organizativos en el primer año. Y cualquier monto que exceda este límite se puede amortizar a lo largo de un periodo de 180 meses. En resumen, si sus costos de inicio o costos organizativos superan ciertos límites, no podrá deducir todos ellos en el primer año. En cambio, debes amortizar los costos excedentes durante un periodo de 15 años. Este proceso de amortización permite a las empresas obtener beneficios fiscales a lo largo del tiempo, lo que puede ayudar a reducir la obligación fiscal. Es decir, constantemente y cada año vas a tomar un gasto. Es importante llevar registros precisos en estos casos y consultar con un profesional de impuestos calificado para asegurarse de cumplir adecuadamente las reglas y regulaciones fiscales. Aprenda más de impuestos. Síganos en este canal. ¡Gracias!